Llegaste a mí Y lograste contagiarme así tu risa Me amaba sin tocarme tu oración Así el celeste se hizo dueña de la mía Llegaste a mí Me iluminó tu mirada y sin hablar Dijiste tantas cosas que anhelaba oír Un amor de repente dio lugar a mi presente Me llenaste de pureza Y en tan solo dos minutos Me olvidé de mis tristezas Me llegó el amor Sin llamarlo, sin buscarlo Me llegó el amor Junto al alba que una vez se me perdió Me llegó el amor Entre las nubes de mis cuentos de ilusión Me llegó el amor Salpicándome la cara Me llegó el amor Despertándome la vida Me llegó el amor Con burbujas de alegría Que al fundarse en la ventana Me enseñaban la mañana Pegaste a mí Con tu abrazo me sentí tan protegida Me enamoré de ti Fue volver a casa después de estar perdida Se tocaba nuestra piel y nuestros dedos Enredados en el pelo Ya no tenía miedo Te pegaste a mí Me rozaste con tus labios y sin hablar Dijiste tantas cosas de repente Tan sublime, tan ardiente Me endulzaba así tu aliento Me olvidé que era de pie Nos fugamos con el viento Me llegó el amor Sin llamarlo, sin buscarlo Me llegó el amor Junto al ángel que una vez se me perdió Me llegó el amor Entre las nubes de mis cuentos de ilusión Me llegó el amor Salpicándome la cara Me llegó el amor Despertándome la vida Me llegó el amor Con burbujas de alegría Que al fugarse en la ventana Me enseñaban la mañana Me llegó el amor Me llegó el amor Sonriéndome De repente sin llamarlo Regalándome un cielo De una ciudad especial Me llegó el amor Me llegó el amor De repente sin llamarlo Junto al ángel de mi vida Que una vez se me perdió Me llegó el amor Me llegó el amor Despertándome De repente sin llamarlo De repente sin llamarlo Con tu abrazo me sentí tan protegida Me llegó el amor Me llegó el amor Enseñándome De repente sin llamarlo La alegría La alegría de soñar Me llegó el amor Me llegó el amor Me llegó el amor De repente sin llamarlo